Bueno, aquí estamos nuevamente otro video, hoy aquí en el Poyolito, en Chalatenango, estamos por cerquita del desvío de Amayo, en el día jueves, 3 de septiembre del año 2020, y andamos, recorriendo las calles todavía, de Chalatenango, ya pasamos lo peor, y vamos aquí hasta el escalador, estamos alcanzando a las 2.40 de la tarde, y así llegamos al desvío de Amayo, bueno, para los que recuerdan, así se encuentra esta zona, del desvío de Amayo, aquí siempre con precaución, y esta es la calle que lleva hacia la frontera del Poyolito, esta calle de acá, y esta te lleva hacia Santa Ana, y otra con precaución, del Poyolito, aquí en Chalatenango, esta ya es la troncal del norte, y seguimos y no paramos, vean cómo se encuentra esta zona, en el año 2020, en septiembre, mucho comercio, acá en esta calle, y centros comerciales, como derrapo el carro, ahí ve, todo el gran humo, que se lleve a buble, quemado, bueno, este es el Poyolito, siempre con precaución, porque en la calle anda tanto loco, nosotros que andamos aquí en bicicletas, vean este centro comercial, en el Poyolito, en el Poyolito Chalatenango, aquí en el Poyolito Chalatenango, vean bonito, pequeño pero bonito, aquí en el Poyolito Chalatenango, hay de todo comercio, vean, se llama Poyolito Chalatenango, se llama Poyolito Chalatenango, ubicado en la carretera tropical del norte, en el municipio de Poyolito Chalatenango, aquí estamos, aquí está el desvillo de Amayo, ya venimos nosotros de ahí ahorita, a mostrárselo, hoy vamos hasta acá, a ver si le mostramos, el puente Colima, por un momento, ahorita vamos a seguir aquí, hemos hecho lo posible, por hacerle varios videos, fuera de San Salvador, ahora en Chalatenango, que espera una gran, una gran subida, como conoció el Salvador 503, siempre con precaución, aquí en las calles, porque son peligrosas, son carreteras, y aquí los automovilistas, se van a gran velocidad, nosotros venimos en el carril de descanso, bueno, tengo que llevar la bicicleta, reparar, porque viene fallando, por tanto kilómetro, que le he dado últimamente, de aquí están construyendo, estamos en el Coyolito, municipio de Coyolito, departamento de Chalatenango, sobre la troncal del norte, aquí es el de abierté, así es, Aquí seguimos y no paramos En la carretera Del Salvador Vea el Coyolito La platita de Amacetetro Comercial Llegamos bien cansados Desde Chalatenango Desde la cabecera departamental Pero aquí vamos Súper cansados Vean la troncal del norte Aquí es bien comercial Y aquí es centro escolar Un saludo para todas las personas Que estudiaron este centro escolar En el Cajerí del Coyolito Aquí en esta calle hay mucho comercio Como pueden observar Seguimos y no paramos Vean aquí Esta tienda grande De acá En esta luz del mundo En el Coyolito Chalatenango Porque el domingo no les hago video Ya les hice varios Ahora aquí Varios kilómetros A pura bicicleta Vean aquí Este centro comercial Aquí si hay bastantes En esta zona En esta zona de acá Bueno ya casi finalizando este video Esperamos que el video sea de su agrado Esperamos que el video sea de su agrado No olviden darle me gusta Compartirlo en sus redes sociales Estamos conociendo El Salvador 503 Hoy desde aquí El Coyolito En el departamento De Chalatenango Vamos a ver si abordamos un bus Porque no creo Aguantar Hasta la casa Vean aquí En la ruta 125 Más después Porque quiero mostrarles El río Lempa Tal vez lo mostrarlo En otro video Seguimos y no paramos Nos ha pasado de todo Lluvia Y hoy aquí Frenos en malas condiciones Vean Estamos en la troncal del norte Bueno vamos a pausar Están las ventas de lotes En los lados Aquí Vean Vean como se ve aquí Las ventas de la calle Vean Las ventas de la calle Bueno Bueno ahora Quería mostrarles las ventas Bueno seguimos Aquí por el Ahora por el Puente Colima Aquí en el río Lempa Como pueden ver Ahí está el rótulo Vamos a bajarnos Y mostrárselo mejor A pie Que es como se debe Ahora vamos a ver Que viene alguien En bicicleta Pero vean Aquí se ve el río Lempa El majestuoso río Lempa Acá Bien bonito este río Voy a ver si se los muestro Más adelante O sea que viene un Un chamaco Que es bicicleta Estamos aquí en la carretera Troncal del norte En la zona de Quitasol Se llama acá Este es el puente De Colima Cuando pasan los buses Los carros Siembran el puente Tiene una sensación Muy rara Ahora vamos a decir Vean este es el río Lempa Vean que hermosa Esta postal De acá Las vacas Al fondo Vean que bonito Se ve De los dos lados Vamos a ponerlo En un lugar Para mostrárselo bien Estas son las Lo bonito Que tiene El Salvador Aquí pueden ver El río Lempa Vean Bueno venimos Vean que bonito Se ve Estamos buscando La otra cámara Y mostramos Lo mejor Bueno Gracias por ver este video Suscríbanse al canal Si el video te gustó No olviden darle me gusta Compartir los videos En sus redes sociales Estamos conociendo El Salvador 503 Hoy desde aquí Del puente Colima Como siempre les digo Que será hasta el próximo video Muchísimas gracias Gracias